Mediante rueda de prensa, la Universidad Tecnológica del Chocó, el rector del Alma Mater, puso en conocimiento de la opinión pública los pormenores de las capturas que se dieron lugar en la ciudad de Quibdó en los pasados días por el presunto delito de fraude. La universidad una vez tuvo algunas evidencias de presuntos fraudes por temas asociados a notas o a procesos de grados y otros, tomamos la decisión de hacer las respectivas denuncias. Como consta en la fiscalía, nosotros desde el 2011, personalmente como rector, he hecho más de tres denuncias asociadas a este tema, porque nosotros somos los más interesados en llegar hasta las últimas consecuencias sobre este tema de fraudes en la universidad. Porque obviamente también es la universidad la más perjudicada, porque esto tiene no solamente un impacto en la imagen institucional, en la vida académica de la institución, sino que también consecuentemente tiene un impacto en las finanzas de la institución. Desde hace seis años, según lo manifestado por García Vega, vienen realizando seguimientos a varias personas, lo que se ha desencadenado desde destitución del cargo hasta capturas. Aún la fiscalía, con las capturas que ha hecho, todavía nosotros no hay una sentencia para decir que nosotros podemos tomar una posición ya en base a los hallazgos de la fiscalía. Nosotros sí hemos, internamente, hecho algunos retiros de títulos y otros, virtud de las investigaciones internas cuando tenemos las evidencias claras de los fraudes. En esto hay que tener claro que tiene que haber un respeto al debido proceso y que no solamente con la sospecha nosotros podemos actuar. Pero nosotros hemos actuado tanto que hasta el director del tema de informática en la universidad es una persona especializada en seguridad informática. Según el funcionario encargado del área de sistemas en el Alma Mater, se han realizado millonarias inversiones por concepto de seguridad en la plataforma informática. En cuanto a la parte tecnológica, pues como mencioné, todavía venimos haciendo investigaciones. No es que la parte que hablan sobre el espejo, estamos diciendo que igual no es que esté descartada al total, porque no sabemos el conocimiento, los mecanismos que utilicen los crackers informáticos para acceder al sistema, porque incluso hasta Bancolombia y entidades gubernamentales han ingresado. Es decir, este tipo de actos normal en cuanto a la parte de tecnología, pero la universidad ha hecho una inversión tan alta. Incluso el nuevo data center que tiene la universidad para ingresar allá tiene que ser con biometría, ya sea con la huella, con una tarjeta, porque para nosotros entendemos que los datos es lo mismo que la parte de la plata para la parte financiera, ¿cierto? Los sistemas tienen auditoría, pero fue a partir del 2014, porque la universidad venía en transición de una plataforma y fue que se implementó Academosoft. Incluso Academosoft es una plataforma bastante segura que todos conocemos, que lo tienen más de 30 instituciones educativas al medio de un proyecto que se hizo en la Universidad de Pamplona con el Ministerio de Educación Nacional. Y si ustedes notan, la universidad ya lleva en esa plataforma tres semestres, es decir, se está haciendo una migración poca a poca por el interés incluso de evitar estos fraudes. De la plataforma actual, mientras que se hace esa transición, estamos analizando las entradas de cada una de las personas. Por ejemplo, lo que tú mencionas, la auditoría, quién entró, a qué hora entró, cómo entró, esa información los sistemas nos la entrega. Pero lo que pasa es lo siguiente, no solamente es decir quién entró, porque el cracker puede colocar la célula a cualquier persona y nosotros no nos podemos basar en solamente lo que muestra el sistema. Hay que hacer una investigación más exhaustiva de mirar si esa persona que dice el sistema que ingresó, a qué hora ingresó, dónde estaba esa hora, si está en la universidad, no está en la universidad, de qué computadora entró, cuál era la más del computador. Es decir, la investigación no es tan sencilla, porque cualquier persona puede colocar la célula de otro y no por eso vamos a decir qué fue esa persona a la que ingresó. Entonces, esas investigaciones no solamente las estamos haciendo ahora. Desde el 2004 tenemos documentos donde tenemos pruebas de equipo, más de los equipos, a qué hora ingresaron, células de la persona. Eso también se le entregó a la fiscalía. Entonces, hasta la competencia nosotros no podemos deducir claramente si fue esa persona. Ya los mecanismos de control, los entes de control garantizarán con sus investigaciones y con la información técnica que entregó la universidad, si eso es cierto o no, pero sí venimos haciendo esa auditoría permanentemente. Los resultados que arroje esta investigación serán dados a conocer por las autoridades competentes.